No, punto de vista está errado, porque no es una cometida. Y eso es lo que nos hace mucho daño en Juárez. O sea, puntos de vista subjetivos que no son la realidad. O sea, claro que reaccionaron. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Pasaron, ahí te va, ahí te voy a decir, ahí te va, ahí te va. Pasaron corriendo a una velocidad realmente impresionante. Los siguen dos policías y no los reaccionan, los llevan a donde está una zona completamente abandonada para atacarlos. Pero no porque hay una investida contra la policía. Es una acción de delincuentes que afortunadamente hubo tres policías que se pagaron. Nada más. Son delincuentes y son policías. Claro, hay delincuentes y hay policías. Como hay pecadores, ya llevemos santos. Hay pecadores y santos como yo.